El Partido Popular, como no puede ser de otra manera, pues aceptamos los resultados cuando habla el pueblo. El Partido Popular somos un partido total y absolutamente democrático y nada, estamos contentos. Estáis viendo que aquí en la sede se respira y se transpira un buen ambiente, las expectativas son buenas. Felicitamos al Partido Socialista, al parecer ha ganado las elecciones, pero ahora se abre un abanico impresionante de colores, ya lo sabíamos antes de las elecciones. Luego de forma respetuosa, prudente, pues vamos a esperar, a ver qué es lo que ocurre, que termine el escrutinio, poder también dialogar entre nosotros, hacer una valoración. Por eso ahora prudencia, talento, responsabilidad, transparencia, que es lo que la ocasión requiere de los buenos gobernantes y de las personas responsables que quieren lo mejor para esta ciudad. Así lo ha demostrado el Partido Popular y lo vamos a seguir haciendo con total y absoluta lealtad a esta ciudad como lo hemos hecho siempre. Ahora no es momento de eso. Ahora es momento de estar aquí toda la familia junto. Ha sido una campaña electoral dura, hemos tenido dos comicios electorales en apenas un mes y lo que queremos ahora es abrazarnos, sentirnos la proximidad, el cariño de la familia, disfrutar entre nosotros, que descansamos esta noche un poquito y mañana será un nuevo tiempo. Ya lo decíamos que venía un nuevo tiempo para Linares y sin duda es un nuevo tiempo porque la ciudadanía nos ha dado el poder de poder hacer muchos pactos y conseguir propiciar encuentros, diálogos, propuestas. Ese es el futuro, ese es el nuevo tiempo que los ciudadanos de Linares nos han pedido y nosotros somos, con toda la humildad del mundo, muy respetuosos con lo que habla el pueblo. Gracias.